Vale. Buenas tardes a todos, buenos días o buenos medios días o buenas noches, por ahí vamos más o menos. Bien, pues bienvenidos todos otra vez a esta última sesión del estudio de antropogénesis. Estamos a final, la última parte de la estancia número 12 del tercer tomo de la Doctrina Secreta. Las páginas ustedes las pueden ver ahí, de la 471 a la 487. Hoy terminamos, eso confío que podamos hacer, en caso de que hubiera algo pues lo dejamos para el día 22, que es el último lunes de este mes. Aunque todo se está preparando para que la siguiente sesión empecemos ya el estudio preliminar de cosmogénesis. Pero todos estos anuncios los daremos al final, junto con toda la información. Quisiéramos empezar con la dedicación, por favor. Les pido a todos que se concentren y pongan su atención en las frases que vamos a leer todos que aparecen acá en la dedicación y vean su significado profundo. O tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos a nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y ahora la meditación de Rada, también les pido a todos que la repitamos de corazón, invocando esta beatitud y este poder a los que se refiere. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en nuestra ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, estén resueltos a aprender y compartir sin reservas. Bien, como les dije en la sesión al principio, vamos a ir directamente a nuestro estudio. Antes solamente que ustedes vean la nueva cualidad para esta semana, que sería la atención. Ahorita vamos a ver solamente esta, al final haré algunos comentarios sobre la atención o más bien la cualidad semanal que se sugiere para todos los que estamos trabajando con la doctrina secreta y veremos después cuáles son las razones en el estudio de las cualidades que aquí se van sugiriendo. Bien, empecemos con nuestro estudio. El último fragmento adicional de un comentario sobre los versículos de la estancia 12. La señora Blavatsky habla de un manuscrito que se ha tomado en estas explicaciones que vamos a ver. Son adicionales y pertenecen al grupo llamado Tsongshak-chi, Sangyensonga, o los anales de los 35 Budas de compasión, como se le llama exotéricamente. Recuerden que Siddhartha, el Buda, de hace 2.500 años, no es el único Buda que ha existido. De todos modos, aquí se refiere a varios personajes que fueron elevados en el norte a Budas. Dice, estos personajes, sin embargo, aunque llamados Budas en la religión budista del norte, pueden llamarse igualmente Rishis, Avataras, etcétera, pues son Budas que han precedido a Sakyamuni, el Buda que conocemos, Siddhartha, solo para los partidarios septentrionales de la ética practicada por Gautama. Estos grandes Mahatmas o Budas son propiedad universal y común. Entonces, está sacado un escrito de estos treinta y tantos Budas que vamos a abordar de alguna manera sucinta durante esta sesión. Se han escogido de entre unos noventa y siete Budas de un grupo y cincuenta y tres de otro. En su mayor parte, personajes imaginarios, que son realmente las personificaciones de los poderes de los primeros mencionados. Estos cestos de escritos de los más antiguos sobre las hojas de palma son guardados muy secretamente. Se han seleccionado algunos párrafos de todos estos escritos de los que nos estamos refiriendo. Yo aquí pongo el apunte de los Budas. Estos Budas o iluminados, los lejanísimos predecesores de Gautama, el Buda que representa, según se nos dice, hombres que vivieron en tiempos de los grandes adeptos y santos en quienes habían encarnado los hijos de la sabiduría. Esta etapa, se puede decir que fue al final de la tercera raza Lemur y también en los principios y mediados de la raza Atlante, hace varios millones de años, y que por tanto eran avataras menores, por decirlo así, de los seres celestiales. Solo 11 pertenecen a la raza Atlante, como ya se comentó ahorita, y 24 a la quinta raza, o sea, al principio de la quinta raza en la que estamos, que aquí Madame Blavatsky le llama Aria, pero en realidad la raza Aria es una mezcla de muchas razas. Desde un principio. Son idénticos a las trintácaras de los Jainas. Estamos hablando de escritos de seres antiquísimos. Cada manuscrito tiene como apéndice una corta sinopsis de la historia de la sub-raza a la que perteneció el Buda en particular. El manuscrito especial del que ha sido extractado los fragmentos que siguen a continuación y puestos en un lenguaje más comprensible, se dice que ha sido copiado de las tablas de piedra que pertenecieron a un Buda de los primeros días de la quinta raza. O sea, él presenció el diluvio, el diluvio que destruyó a la cuarta raza, la raza atlante, y la sumersión de los principales continentes de la raza atlante. Entonces, este escrito fue tomado lo que vamos a ver a continuación, puesto de una manera legible. Dice así el escrito. Los reyes de la luz han partido indignados. Los pecados de los hombres se han hecho tan negros que la tierra se estremece en su agonía. Ya habíamos hablado de este tema en pasajes anteriores, en estancias anteriores, donde se refería definitivamente a la problemática del oscurecimiento de la raza atlante después de la cuarta sub-raza, cuando empezaron a caer en la magia y en la práctica de hechicería y en utilizar todas las facultades y conocimientos que para el lado oscuro. Las azuladas sedes permanecen vacías. ¿Quiénes entre las razas morenas? ¿Quiénes entre las rojas? ¿Ni aun entre las negras? Pueden ocupar las sedes de los benditos. No había nadie que las ocupara. Mich, fíjense que menciona razas morenas, razas rojas y las razas negras. Las sedes de la sabiduría y de la piedad. Esas sedes estaban vacías porque las divinidad, los reyes divinos se habían retirado, los leyes de la luz. ¿Quién puede asumir la flor del poder? La planta del dorado tallo y de la flor azul. Este pasaje es el inicio de unos párrafos que vamos a ir leyendo durante este proceso, durante esta hora. Aquí comenta Blavatsky, los reyes de la luz es el nombre que se da a todos los antiguos anales a los soberanos de las dinastías divinas. Ya ustedes han de recordar que cuando estudiamos la última parte de la raza Lemur, cuando empezaban los Lemures a crear toda una transformación tecnológica y un desarrollo muy elevado, se debió mucho a que muchas de aquellas jerarquías que estaban en el apoyo y en la ayuda de la humanidad, parte de ellos nos dieron la mente, otros se encarnaron para dirigir a la humanidad en una parte principal. Esas jerarquías volvieron, después de retirarse de la Lemur, volvieron con las Atlantes y también volvieron otra vez con la raza blanca o la quinta raza. Las azuladas seres están traducidas como tronos celestiales en algunos documentos. La flor del poder es ahora el loto. Lo que puede haber sido en aquel tiempo, no lo sabemos, dice Blavatsky. Habían perdido sus reyes azules celestiales, los del color del Deva, de complexión lunar y los de faz refulgente, dorada. Partieron a la tierra de la dicha, la tierra del fuego y del metal. O sea, se habían retirado de los tronos celestiales al ver que la oscuridad se estaba apoderando de toda la, de toda el, vamos a decir, en ese momento de la gran parte de la humanidad del continente Atlántico. De donde las grandes aguas habían sido barridas, o sea, se fueron a zonas donde ya no había agua y estaban disipadas, las tierras estaban para poder ser habitadas, es lo que dice el manuscrito. Las razas sabias habían percibido los dragones negros de la tempestad, llamado por los dragones de la sabiduría. O sea, los dragones de la sabiduría eran las jerarquías superiores, los seres, vamos a decir, sabios que gobernaban y habían percibido que llegaba esta, esta parte oscura, esta parte de, de esta, vamos a decir, humanidad atlante empezar a infectar y a introducirse en la población. Y huyeron conducidos por los resplandecientes protectores del país más excelente, quieran ser a los protectores, las jerarquías que vigilaban y que decidieron producir esa catástrofe para poder eliminar a todos estos grupos de destrucción. Los grandes adeptos antiguos, probablemente los que los hindos mencionan como Rishish y Manus, y uno de ellos era el Manu Vaisbashbata. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de Vaisbashbata que dirigió el escape de los atlantes sobrevivientes? Los de color amarillo son los antepasados de los que hoy clasifica la etnología como los turanios, los mongoles, los chinos y otras naciones antiguas. Y la tierra a que huyeron no fue a otra que a la Asia central. Ellos se dirigieron a la Asia central. Recuerden que la raza china, la raza amarilla de origen atlante, la piel roja, algunos de también razas atlantes que se dirigieron a México, los Olmecas, por ejemplo, al sur también de América, Sudamérica. Ahí nacieron razas completamente nuevas y ahí vivieron y murieron hasta la separación de las naciones. O sea, se empezaron a esparcir, todos los atlantes se empezaron a ir cuando se sabía que iba a ser destruida la última parte del continente que se había estado hundiendo varios miles de años anteriormente. De la cuarta raza es donde los arios primitivos adquirieron su conocimiento del conjunto de cosas maravillosas. O sea, la quinta raza aprendió mucho de la cuarta. El saba y el maya saba mencionados en el Mahabharata, el don de mayasura, o sea, los pandavas. De ellos aprendieron la aeronáutica con los vimanas de los que vamos a ver, el vimana vitya, conocimiento de poder volar, el conocimiento de volar en vehículos aéreos y por tanto sus grandes conocimientos de meteorografía y meteorología. De ellos también generaron los arios su más valiosa ciencia de las virtudes ocultas de las piedras preciosas y otras como de la química o más bien la alquimia, la mineralogía, la geología, la física, la astronomía o astrología que vamos a decirlo así en esa época. Esta es una imagen de un vimana que yo encontré que se parece mucho a las construcciones que tienen los hindúes, los que tienen en la India varios de los templos, más o menos sigue el mismo modelo. Y dice así el párrafo, sigue el párrafo de este antiguo escrito y el gran rey de faz resplandeciente, el jefe de todos los de faz amarilla se estremeció al ver los pecados de los de faz negra. O sea, hubo un conflicto muy grande en ese momento y se envió él sus vehículos, o sea, sus vimanas aéreos a todos los jefes hermanos, jefes de otras naciones y tribus con hombres piadosos diciendo preparaos, alzaos vosotros hombres de la buena ley y cruzar la tierra mientras esté aún seca. O sea, avisaba a todos los pueblos que estaban, podemos decirlo así, vibrando en la misma frecuencia de este grupo de atlantes que estaban queriendo salvar a la humanidad de la catástrofe que se venía. Los señores de la tempestad se aproximan, les dice, sus carros se aproximan a la tierra, solamente una noche y un día y dos días más vivirán los señores de la oscura faz, los hechiceros, en esta tierra paciente. Esta, está ella condenada y tienen que hundirse con ella. Aquí está la, la, el castigo para los hechiceros, los de faz oscura. Los señores inferiores de los fuegos, los gnomos y los elementales del fuego están preparando sus agyastras mágicas, o sea, armas de fuego construidas por medio de la magia. Pero los señores de mirada tenebrosa o mal ojo son más fuertes que ellos, los elementales, y estos son esclavos de los poderosos. Están ellos versados en el astra vitia o el conocimiento mágico más elevado. Una época en donde la magia enseñada en las, en las instituciones educativas en el que el conocimiento de, que ahora consideramos muy, 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 vamos a decir, oculto, secreto, las facultades psíquicas, la clariodiencia, la credividencia, estaban a flor de piel porque los atlantes las manejaban mucho y por eso hubo esa caída, por el abuso que hubo de ellas en el uso de, vamos a decir, debido a que ya, recuerden que la parte del atlante, la mitad de la raza, a mitades de la raza atlante, el espíritu estaba sumergido totalmente en la materia. Fue la parte más densa de la, de que el espíritu se envolvía. Hay comentarios en otro pasaje de los Collecting Writings de Blavatsky que dice que la piel de los atlantes sobre la cuarta subraza y la quinta no podía ser penetrada con una, con un, con un cuchillo. Era tan dura que no la podían, vamos a decir, penetrar. A partir de ahí empieza el espíritu a elevarse en la, en el ciclo de retorno y sobre todo cuando pasa a la siguiente raza que es la que estamos nosotros, cada vez vamos a ser más ligeros, vamos a ser menos densos, vamos a ir perdiendo estas características que tenemos. Primero incluso se habla que para la siguiente ronda, la quinta ronda vamos a ir en donde se va a desarrollar la mente a lo máximo y también habrá otras facultades el hombre y sobre la sexta el hombre volverá a unirse vamos a decir volveremos a hacer lo que fuimos originalmente cuando nos sumergimos en la, en la materia o sea andróginos la reproducción ya no se hará como se hace ahora y para finales de la séptima ronda y se seremos como dice el pasaje seremos dioses encarnados en la tierra porque habremos alcanzado los niveles más, los siete principios estarán activos y desarrollados totalmente y preparándose la humanidad para una nueva etapa. Venid y usad los vuestros dice este pasaje esto es vuestros poderes mágicos para contrarrestar la de los hechiceros o sea el llamado era a los a los gentes a toda la población de la luz a todos los poderosos que conocían la magia blanca que vinieran a ayudar para poder contrarrestar a los hechiceros que los señores de la flash resplandeciente los adeptos de la magia blanca hagan que los mimanas de los señores de la oscura faz pasen a sus manos o sea les arrebaten los mimanas a fin de que ninguno de los hechiceros pueda escapar por medio de las aguas y evitar la vara de las cuatro deidades cárnicas y salvar así sus perversos y secuaces pueblos aquí se hablaba de que gran cantidad gran cantidad del pueblo Atlántico había caído en la oscuridad y por eso fue la medida que ya no hubo otra Blavatsky comenta que hubo un momento en que la oscuridad pudo haber ganado a la luz en la época Atlante debido a la a la proliferación del uso de los poderes con una ambición y un egoísmo sobrehumano eso fue uno de las de los aspectos importantes que podríamos tratar en este momento y voy a abrir Nuria voy a abrir la vale vale para que tú tengas cuidado si hay algún comentario respecto a a lo que estamos viendo antes de proceder ya pueden abrir sus micrófonos el que quiera hacer comentario o aportación breves por favor no nos vayan a dar una conferencia yo Isaac por favor buenos días si Salomón buenos días oye entonces quiere decir que en la en la quinta ronda cama manas se va a debilitar y manas superior o manas bueno manas concreto va a subir por decir así a manas superior y de esta manera pues ya no tendremos tanto tan fuerte los deseos y pasiones podríamos decir lo que sí porque si se desarrolla la mente superior o sea la mente en general porque no hemos desarrollado todavía la mente al máximo si se llega a desarrollar hasta el máximo es muy probable que gran parte de la humanidad empiece a retomar otro camino como el que hemos estado tomando muy apegados al animal porque en realidad cama manas se ha fusionado en muchos de nosotros a tal grado de que ya no distinguimos más allá de lo que los sentidos nos están diciendo ese es el gran problema la gente asume de que solamente lo que los sentidos les dice es lo real y lo demás es una fantasía de los demás son tonterías etcétera etcétera y eso hace que sea tan difícil para muchos dar un paso y romper esa estructura porque incluso la educación se ha especializado en remarcarlo por ahí la verdad es que a nadie le interesa que seamos personas que cuestionemos y que pensemos por nosotros quieren personas que obedezcan que se sometan para eso hay que eliminar cualquier ideal superior de desarrollo espiritual o de ético hay que darles lo que necesitan para satisfacer al animalito con cierta conciencia y ahí no va a pedirnos más y ese es el gran riesgo ese es el gran riesgo que incluso ahora corremos y no digo que todos nosotros sino la gran parte de la humanidad porque se ha tratado de que se vuelca a eso confiamos en que esto se pueda revertir y así yo por eso estamos haciendo estos trabajos o sea tanto todos los que estamos tratando de difundir la enseñanza teosófica como otras escuelas que lo intentan están buscando incidir en la conciencia de la gente para que se dé cuenta y tomen medidas para ir creciendo a su nivel y a su ritmo poco a poco y por eso a ustedes también les sugerimos que cuando puedan difundir si es que las personas lo permiten y quieren saber porque no vamos de misioneros sino cuando nos piden también hagan ese trabajo de difundir la enseñanza no está para ser conservada porque yo sé mucho y los demás no saben no no nos las han dado para transmitirla y para vivirla sobre todo ponerla en práctica ¿sí Salomón? Bien ¿alguien más? A ti Salomón ¿algún otro comentario o proseguimos? Sí, yo quería quería incidir en eso que has dicho de que últimamente estamos volviendo a un materialismo muy grande porque incluso la educación de los niños actualmente están como marginando la religión hablo aquí en España que están prohibiendo están dándole a niños pequeños clases de sexualidad pero casi para incitarlos a ella y eso yo no sé si es un plan perverso o qué es pero esto va totalmente en contra de la evolución espiritual Mira no es tan fácil tener un criterio para o sea el tema de la sexualidad tiene que ser conocido porque ha sido también un tabú muy complicado durante muchos siglos ¿sí? sobre todo en toda la edad media el problema es cuando han quitado filosofía o sea que haga pensar a los estudiantes que los haga cuestionar por ejemplo la ética o sea valores que son necesarios que se promueva mucho la competencia la competencia es nefasta nos acaba ya vi llevamos dos mil años de competencia ¿y qué hemos logrado? destruir el planeta debemos buscar la colaboración ¿sí? colaborar no competir porque la competencia nos acabará entonces no se puede evitar no nomás España ¿no? lo han hecho otros países inducidos por supuesto por las grandes corporaciones que quieren mano de obra fácil que no proteste y que esté a la mano para poder producir entonces es una reflexión que todo estudiante de filosofía debe hacer ¿cómo puedo contribuir? dentro del propio cambio limitado o amplio a influir para que las personas se cuestionen reflexionen utilicen los principios teosóficos o de la escuela que quieran o de la tradición religiosa que quieran pero nos pongan en práctica nos hagamos mejores seres humanos más nobles más equilibrados es lo que se busca y por eso está tanto Carmen por un lado Nuria por otro Ángels por allá los hermanos de Arjuna todo el mundo está tratando de hacer esto aprovechando esta situación que parece que nos vino del cielo encerrar a todos para que todos escuchen conferencias de este tipo nunca lo hubieran hecho de otra forma porque tanto nos distrae la sociedad para no estar atentos a esto ahora nos vemos obligados a escuchar bueno aprovechemos para difundir yo lo puedo gracias José Antonio de nada alguien más chicos yo bueno si yo por favor a ver quién perdón no lo veo aquí es que no más veo unos cuentos sí Marcos Andrade una pregunta una pregunta estimado doctor Isaac que nos recomendaría en este momento actual que pareciera como lo habíamos comentado algo cíclico algo que viene a cambiar la la estructura los paradigmas etcétera que nos recomendaría actualmente parecido a lo que usted ha estudiado de lo que nos dice la señora Blavatsky de la Atlántida porque veo paralelismos si bien ellos eran hechiceros magos negros etcétera actualmente se hace el uso de manas de la mente de manera muy perversa sí o hacemos otras atrocidades que para mi gusto son casi iguales o peores a las que hacían los atlantes entonces ahí donde me gustaría su opinión muchas gracias gracias a ti Marcos mira tenemos la oportunidad los que somos estudiantes de la sabiduría antigua y eso envuelve a los a todas las corrientes que sean serias como rosacruces cabalistas alquimistas o sea todo aquel que tenga un anhelo por porque este mundo sea mejor y porque esta humanidad lleve se dirija a otra ruta no la que quieren que sigamos primero hay que pensar en transformación personal o sea hasta donde podamos eso es muy krishnamurtiano y también budista si tú piensa primero cambiar tú para ayudar a que cambien los demás si usted cambia cambia el mundo eso sería una pauta empezar por mí hasta donde hasta donde pueda y después influir en todos empezando por la familia o con aquellos no con los datos de conferencia sino con el ejemplo viviendo principios siendo verdaderamente honesto con nosotros mismos y con los demás o sea en otras palabras transformando nuestras vidas sería para mí la aportación más fuerte que la enseñanza teosófica que la enseñanza oculta puede hacer a un individuo para que incluya en otros no nos es dado tener ahorita el poder para poder imponer reglas ¿no? pero si no tenemos tenemos el poder para imponerlo a nosotros a esta estructura personal que quiere andar haciendo de las suyas y empezar a decirle te voy a reeducar porque lo necesitas son tiempos de cambio tiempos de transformación y necesitamos reeducar esta estructura para poder ayudar a otros que ese es el objetivo entonces aplicando la enseñanza teosófica a la enseñanza oculta en nuestra vida nos transformamos pero si lo hacemos seriamente no nomás para saber y tener conocimiento erudito eso no sirve de mucho sirve pero no tiene no tiene el peso porque lo que transforma es la vivencia y esa vivencia llega al corazón de los demás y si llega al corazón de los demás las personas dicen ah mira ese conocimiento puede servirme porque ha ayudado a esta persona voy a ver cómo es o sea no hay otra no vamos a convencerlo ya demagogos hay demasiados debemos vivir lo que profesamos y si lo hacemos cambiamos bueno es lo único que puedo decir gracias Marco muy bien jefe bravo ahora aquí muchas gracias muchas gracias si voy prosigo les parece y al final vemos más si están de acuerdo voy a cerrar otra vez no te afecte verdad Nuria supongo te voy a volver a dar el micrófono Nuria porque tengo que te lo cierro cuando hago esto a buscarte con el sistemita este tiene lo suyo Nuria ya creo que ya ya está ya gracias bueno déjenme vamos a proseguir hay que borrar esto porque de repente se dispara dice prosigue el pasaje creo que no sé si si fue este me imagino dice que los de la fase amarilla envíen sueño de sí mismos o sea una especie de mesmerismo a los de fases negras a los hechiceros que aún a ellos los hechiceros se les invite se les evite el dolor y el sufrimiento miren que no querían que ellos sufrieran o sea los mesmerizan es una forma de no es hipnosis es algo más los adormecen para que no reaccionen que todos los hombres fieles a los dioses solares aten o paralicen a los hombres que dependen de los dioses lunares para que no sufran ni escapen a su destino y que los de rostro amarillo ofrezcan su agua de vida su sangre aquí es muy interesante este punto a los animales parlantes de la paz negra para que no despierten a sus amos en este párrafo 1010 habla y aclara que son los animales parlantes ya no lo puse porque era mucho material eran una especie de animales como robots con elementarios metidos dentro de ellos como si fueran lo que activaban el robot o sea era la fuente de energía de ese robot y eran animales como perros como lobos como animales que los traían ahí para que los cuidaran porque eran muy hábiles entonces a estos animales había que darle sangre de la gente o sea aquí hubo gente que se sacrificó para callarlos para que no se despertaran y despertaran a sus amos la hora había sonado y la negra noche pronto estaba dice que su destino se cumpla somos los servidores de los grandes cuatro que vuelvan los reyes de la luz el gran rey dejó caer su faz resplandeciente y lloró cuando los reyes se reunieron las aguas se habían movido ya pero las naciones habían cruzado ya las tierras enjutas ya se habían ido casi todos estaban más allá del nivel del agua sus reyes las alcanzaron en sus mimanas y las condujeron a las tierras del fuego y del metal al este y al norte hacia y aparte de América que estaban secas que no había no había inundación además en otro pasaje se dice llovieron estrellas meteoro sobre la tierra de las fases negras pero ellos dormían no se dieron cuenta los animales parlantes los vigilantes mágicos estuvieron quedos los señores inferiores esperaban órdenes pero ellos no llegaron porque sus amos dormían las aguas se elevaron y cubrieron los valles desde un extremo al otro de la tierra y fue el final de lo que quedó de la isla blanca la última parte de la que narra Platón ahí fue el final del continente de lo que fue un inmenso continente ahí desapareció hace aproximadamente de acuerdo a las a las a la edad que da Blavatsky hace 11.000 años las tierras altas quedaron al fondo de la tierra las tierras de las antípodas permaneció seco o sea la otra parte allí morábamos se escaparon los hombres de las fases amarillas y de mirada recta la gente sincera y franca cuando los señores de la fase oscura se despertaron y pensaron en sus vimanas a fin de huir de las aguas no las encontraron luego otro pasaje presenta a algunos de los magos más poderosos de las caras oscuras que se despertaron más pronto que los demás y persiguieron a los que habían a los que les habían despojado y que estaban en la retaguardia los que quedaban atrás que iban huyendo pues las naciones se conducían eran más espesas que las estrellas de la vía láctea dice un comentario más moderno escrito solo en sánscrito del mismo modo que una serpiente dragón desenvuelve lentamente sus anillos así los hijos de los hombres conducidos por los hijos de la sabiduría se desdoblaban sus pliegues y esparciéndose se extendieron como una corriente veloz de dulces aguas muchos de entre ellos del corazón débil perecieron en el camino pero la mayor parte se salvaron sin embargo los perseguidores cuyas cabezas y pechos sobresalían por encima de las aguas recuerden que había gigantes les dieron casa durante tres términos lunares tres términos lunares tres meses una cosa así más o menos hasta que finalmente alcanzados por las aguas cada vez más altas perecieron hasta el último hombre hundiéndose el suelo bajo sus pies y tragando la tierra a la que habían profanado y aquí fue el final de esta raza hechicera de esta que no duro que han de haber algunos sobrevivido porque mucho de la hechicería si yo me imagino en América y en muchos de los magos llegaron a Egipto que todavía en ese momento Egipto estaba ya fuera de las aguas Europa estaba más o menos esto tiene toda la apariencia de ser la materia original sobre el cual se construyó en el éxodo la historia parecida o sea parece que de ahí copiaron otros pueblos como los judíos para el éxodo los caldeos muchos cientos de miles de años después ha habido varias dinastías divinas una serie para cada raza raíz acuérdense principiando con la tercera raza la lemur concordando y estando adaptada a cada serie de humanidad o sea las dinastías divinas han gobernado a los lemures a los atlantes y también a la quinta raza blanca la última siete dinastías mencionadas en los anales egipcios caldeos pertenecían a la quinta raza la cual aunque llamada generalmente aria no lo era del todo toda vez que ella estuvo siempre muy mezclada con razas a las cuales la etnología da diferentes nombres o sea la raza blanca aria nunca fue recuerde que el término ario viene de arian la especie de líder que llegó a que surgió de la cuarta raza y que empezó a poblar lo que son los continentes de que ahora están poblados por la quinta raza la civilización de los atlantes fue aún mayor que la de los egipcios imagínense a qué tecnología habrán llegado sus descendientes degenerados la nación de la atlántida de platón fueron los que construyeron las primarias pirámides en el país de egipto son los que sobrevive y eso seguramente antes del advenimiento de los etíopes orientales como se llamaba herodoto de los egipcios de esto hay mucho material aunque la arqueología moderna no quiere saber de ella yo les pongo un ejemplo en un viaje que yo hice entre los varios viajes que hemos hecho a Egipto que ya son bastantes en alguna ocasión un arqueólogo en la segunda pirámide la de Kefren yo estaba ahí de Mirón más bien ayudando a mover piedras fui solo y nos contaba que había habido entre la gente egipcia que habían encontrado uno de los que trabajaban un óstraco un óstraco es una roca un pedazo de piedra donde los estudiantes practicaban los jeroglíficos porque era muy complicado gastar los papiros eran muy caros entonces usaban ciertas losas como planas para poder ahí ejercitarse y que en el óstraco se decía que la pirámide de Keops la más antigua de las tres la había descubierto hundida en la arena Keops el faraón Keops y que él lo único que hizo fue limpiarla que no la construyó teóricamente ese óstraco hablaba de que no había sido construida por Keops ¿qué pasó cuando se le entregó este óstraco ahí en el museo con los ingleses con el museo egipcio y los arqueólogos lo vieron? no, dicen eso no es una prueba suficiente y la desecharon pero no ha sido solamente esa yo me enteré de esa pero ha habido varias pruebas sobre todo la esfinge tampoco es de la época que se le atribuye entonces es complicado el tema de aceptar que nosotros somos producto de una de una civilización más desarrollada que la nuestra y que se repitió y que nosotros parece que vamos a repetir el mismo proceso si no despertamos después de estos podemos volvernos con la más confianza hacia las palabras de un maestro y estas son palabras de un maestro que escribió lo que sigue la cuarta raza tuvo sus periodos de la más elevada civilización las civilizaciones griegas y romanas y hasta la egipcia no son nada comparadas con la civilización que principió en la tercera raza después de la separación de los sexos por supuesto o sea nos anteceden civilizaciones increíbles que tenían naves que habían llegado a un grado de tecnología que no imaginamos que vivían más tiempo que nosotros que tenían largos periodos de vida etcétera etcétera pero todo eso no eso no no vale porque nosotros somos los primeros y los únicos que hemos aquí que somos los más importantes y todos venimos de los antropoides sí es muy fácil de hacerlo todo así para querer verlo de otra manera la importancia de lo que Blavatsky nos presenta es que reflexionemos no quiere decir que lo aceptemos simplemente reflexionemos nos cuestionemos entre otras artes y ciencias los antiguos tenían así como herencia de los atlantes la astronomía y el simbolismo que incluyen en el conocimiento del zodíaco como ya se ha explicado toda la antigüedad creía con buenos fundamentos que la humanidad y sus razas están íntimamente relacionadas con los planetas y con los signos del zodíaco toda la historia del mundo se haya registrada en los últimos en los templos antiguos de Egipto hay el ejemplo de esto en el zodíaco de Dendera algunos de ustedes lo han de conocer está en el templo de Dendera en el techo pero los canijos bueno los franceses se lo llevaron al Louvre y dejaron una réplica vale vale dice esto demuestra que puesto que el zodíaco de Dendera indica el paso de tres años siderales recuerden que un año sideral dura 25 mil y tantos años la gran pirámide debe haber sido construida hace 78 mil años así de fácil de acuerdo al zodíaco de Dendera ahora bien en el zodíaco de cierto templo en la lejana india septentrional se ven las mismas características de los signos del zodíaco de Dendera lo que lo que conocen bien los símbolos y las constelaciones indas podrán ver en la descripción de los egipcios si las indicaciones del tiempo son o no exactas o sea hay muchos elementos pero eso no nosotros somos los primeros somos la civilización que ha transformado al hombre primitivo en lo que somos perdónenme si seguimos así acabaremos nosotros como los hombres primitivos y la nueva civilización pensará lo mismo cuando vea a los que restan de nosotros como matándose apedradas como algunos científicos hablan de ello que el lector tenga bien presente lo que dicen de las divisiones de las razas y raíces y de la evolución de la humanidad en esta obra expresado clara y concisamente en el budismo esotérico del señor Siné recomendamos lean el budismo esotérico del señor Siné con sus errores que en algún momento Blavatsky comenta pero que vale la pena dale una leída lo pueden encontrar en Google lo pueden bajar gratuito ya estaba más allá de 10 años puede ser copiado dice primero hay 7 rondas en cada manbántara de eso ya lo hemos visto esta ronda es la cuarta estamos en la cuarta ronda y actualmente nos hallamos en la quinta raza raíz acuérdense que te va a falta la sexta raza y la séptima raza para acabar la cuarta después vendrá la quinta ronda que también tiene 7 razas raíces después vendrá la sexta ronda que también tiene 7 razas raíces y después la última la séptima y al final de la séptima viene el famoso día de sé con nosotros en teoría espero que todos estemos ahí no sabemos la segunda cada raza raíz tiene 7 sub razas como ahorita estamos en una raza la quinta raza pero hay un montón de sub razas esas sub razas están pone el diagrama en la doctrina secreta como lo que ustedes están viendo aquí el árbol genealógico que aquí se incluye y se comprenderá la ilustración es puramente un diagrama y solo tiene como objeto ayudar al lector a formarse una idea del asunto en medio de la confusión que existe entre los términos que se han empleado diferentes veces para la división de la humanidad cada sub raza tiene a su vez 7 ramificaciones que pueden llamarse ramas o razas de familia por ejemplo vamos a poner un ejemplo la la raza nórdica vamos a llamarla sub raza no eso es una sub raza sub raza nórdica o la sub raza latina es más fácil porque la sub raza latina tiene un montón de razas familia los franceses los españoles los latinos en América los portugueses todos los que tienen la mezcla de la familia pertenecen a esta sub raza pero a la vez dentro de los franceses o dentro de los españoles hay a la vez sub razas razas sub razas familia de las razas familia que estaban ahí ¿no? ¿qué quiere decir eso? que se va como abriendo como un abanico cada vez más en cada uno de estos brazos hay siete ramas o razas de familia según esto la planta cactus es la representación mejor pues sus hojas carnosas están cubiertas de espinas agudas cada una de las cuales puede recompararse a una nación o tribu de seres humanos y saben que un ejemplo en la India la India tiene pues hay una mezcla de de sus razas ¿no? las del norte son más blancas que las del sur que tienen más influencia del África ¿no? pero hay dentro de ellos muchísimas razas familia y a la vez cada vez más y más derivaciones ahora bien nuestra quinta raza raíz tiene ya de existencia como raza sui generis y completamente aparte de su tallo padre que es la Atlante cosa de un millón de años ya tenemos un millón de años de habernos separado de ellos por lo tanto hay que suponer que cada uno de las cuatro razas anteriores han vivido aproximadamente 210 mil años por lo cual cada raza de familia tiene una existencia a término de medio de 30 mil años son términos cantidades que da Blavatsky por si a ustedes les interesa irse a esta parte del tema y así ya finalmente es la última imagen la raza de la familia europea tiene todavía bastantes miles de años antes si aun cuando las naciones o sea las espinas innumerables en ella varían con cada nación que quiere decir que todavía hay un largo periodo de evolución de la raza europea para aquellos que son medio catastróficos puede haber problemas puede haber migraciones puede haber mezclas pero la raza europea apenas está empezando a desarrollarse es algo curioso observar la relativa semejanza de la duración entre una raza de familia y un año sideral se parece 25 mil años dura el ciclo el sol dando lo que le llaman el movimiento de los equinoccios una cosa así la el conocimiento de lo precedente y la exactitud absoluta de las divisiones del tiempo formaban parte integrante de los misterios antiguamente en donde estas ciencias enseñaban a los discípulos y en donde eran transmitidas de un hierofante a otro esto ahora la verdad es que se ha atrevido a sacarlo por lo menos una parte de lo que se le permitió hacer para que estuviéramos más informados y nos diéramos cuenta de los ciclos del retorno de los procesos y de no repetir errores que se han repetido con los atlantes como decía ahorita Marcos pues no somos no estamos así que los gobiernos son hechiceros bueno no lo sé pero unos ejercen como hechiceros yo creo pero estamos repitiendo errores destruyendo el medio aprovechándonos de la mayor parte de los débiles la pobreza ha aumentado hay 700 millones de pobres ahorita en el mundo aumentó con la pandemia o sea hay cosas que no podemos dejar que pasen ya y que está en nuestra responsabilidad dentro de nuestro campo influir influir ¿y cómo? pues los que tienen hijos pues influyen ellos en familiares si hay manera de hacerlo aunque nos tilden de pues ya saben todas las ideas que son diferentes a las que se manejan comúnmente son anticuadas pasadas de moda y que ya no estamos válidos bien voy a abrirlo para que veamos la parte final y veamos algunas preguntillas que yo dejé para comentarlas en esta parte a ver ya pueden abrir su micrófono los muchachos no quitaré la pantalla Nuria la dejo ¿alguien quiere hacer algún comentario? Sí Isaac Adilo de lo que estabas comentando y con el contenido que se está planteando más atrás estuvimos viendo no sé si recordaréis alguna insinuación bueno no era insinuación claramente Blavatsky decía que en relación con lo que ocurrió en la Atlántida que estamos en este momento recordemos que ella escribió la doctrina secreta en el año 1888 creo ella en aquel momento decía que estamos actualmente ante una situación semejante o peor no sé si lo recordaréis sí sí lo decía y lo mencionó un par de veces por lo menos en la en el transcurso del estudio que estamos haciendo quizá una estancia más atrás o a lo largo de esta misma estancia sí sí lo recuerdo Emilio a mí me llamó mucho la atención porque obviamente tiene un calado profundo ¿no? con lo que estamos leyendo y que ella dijera a las áreas que estamos en una situación igual o peor igual o peor sí entonces es para reflexionar sí es lo que estabas comentando y lo que tenemos todos ante los ojos con lo que está sucediendo que quizá haya cosas todavía mucho peores de las que se puedan ver y vislumbrar sí detrás de todo esto sí las hay las hay perdón ya te doy la palabra sí Nuria levante el micrófono Nuria en el tomo 1 lo que pasa que no recuerdo en qué página habla de los meridianos de la raza porque no se pasa tan fácilmente de una raza a otra hay que ir acomodándose para la vibración de la siguiente raza ¿no? y por lo que dice Blavatsky y más y más escritores estamos más o menos dentro acercándonos o estando en esta en este meridiano entonces allí lo que pasa es que pasará podrá pasar el que tenga la vibración que que corresponda porque si no las estructuras físicas no lo soportarían y la vibración no te la da nadie te la das tú con tu trabajo personal solamente sí muy bien Nuria muy bien muy bien señora ¿quién más quiere dar su comentario? yo quería comentar estaba antes José Antonio y después tú José Antonio es que hay una situación como de guerra en el mundo que no está reflejada en los medios de comunicación o normales porque los medios de comunicación en todo el mundo pertenecen a seis familias y están ocultando mucha información de lo que está ocurriendo mucha entonces están rescatando niños de túneles en el estado de Washington han rescatado bastantes niños la semana pasada que estaban utilizándolos para abuso y para tráfico de niños eso lleva pasando mucho tiempo y no nos enteramos entonces la situación es grave yo diría mira José Antonio siempre ha habido eventos muy complejos que estamos poco informados ahora como dices tú y tienes razón la información está manipulada para que no se enteren y no más nos enteremos de lo que quieren que nos enteremos eso es y es obvio que hay una situación no en Vale no estamos en el Kali Yuga todavía estamos en una de las etapas más complejas pero yo tengo la percepción la confianza de que dentro de estos Kali Yuga de los ciclos de Kali Yuga que estamos viviendo hay opciones para redimirnos y a mí me parece que esta experiencia que estamos viviendo nos puede llevar a transformar y hacer que las personas reflexionen más de lo que normalmente porque así como íbamos no íbamos a reflexionar parece que nos tienen que dar un sopapo para detenernos y decir a ver, a ver ¿qué está pasando? hay un yo siento que puede revertirse hasta qué grado depende de nosotros de cada uno de nosotros para evitar mayores catástrofes porque todavía estamos a tiempo se puede decir de evitar una catástrofe ecológica por lo que se dice pero deja la ecología la humana que es la más la más desagrada la más dolorosa porque hay millones de seres que están sufriendo entonces ¿qué nos pide Blavatsky con la enseñanza? pues que seamos capaces de de redimirnos nosotros para poder servir de de inspiración de de ejemplo como decía San Juan San Francisco de Asís con el ejemplo se predica tenemos el discurso entonces reconociendo eso confiamos y al menos es mi mi discurso en eso confiamos y animamos a todos a que sigamos adelante creciendo hasta donde podamos bien gracias José Antonio vamos a dejarle a María Jesús por favor y bueno yo era para volver sobre el tema porque es muy complicado el de esta tarde yo tenía entendido por otros comentarios que habíamos hecho sobre los Atlánticos sobre la raza aria que como fue precipitada el hecho de salir la quinta raza y tal que no era tan dolorosa como aparece aquí en lo que nos habla hoy porque en una de las diapositivas que has puesto pones los magos más poderosos de las caras oscuras que se despertaron más pronto que los demás persiguieron a los que les habían despojado y que estaban en la retaguardia y luego pone pues las naciones que conducían eran más espesas que las estrellas de la vía láctea o sea que eran muy numerosas y luego estuvieron tres meses los Atlánticos gigantes exterminándoles o sea que tres lunas son tres meses si no me equivoco ¿no? supongo un día entonces éramos muy numerosos los arios bueno éramos sí claro los Atlantes perdón Atlantes no pero los arios pero seguían las naciones que conducían eran más espesas que las estrellas de la vía láctea no no pero es que ahí había eran todos Atlantes los arios la rosa la quinta raza nació de ese grupo que salió pero ahí eran todos Atlantes unos de la faz brillante y otros de la faz oscura todavía no había salido la quinta raza todavía todavía por eso dice Blavatsky que cree que ella considera que se copió de ahí el tema del éxodo de la literatura judaísmo y los caldeos y todos los que hablan del diluvio famoso por eso al leer eso me estaba liando o sea eran Atlantes más nobles contra Vale perfecto muchas gracias Isaac ¿alguien más chicos? Isaac una pregunta ¿se puede estimar si nosotros hemos encarnado en esas razas en la tercera raza raíz y en la cuarta ¿hay algún dato? Mira Emilce yo en lo personal asumo que casi todos tenemos de la raza Atlante seguro ¿sí? porque todos nos gusta mucho ahí el tema de la hechicería magia y lo que tú quieras ahora ¿de qué depende de que pudiéramos también venir desde la raza de Lemus? pues tiene que depender del desarrollo de la persona recuerda que los maestros dicen las almas maduras son las almas que han reencarnado muchísimo entonces si entre nosotros hubiera gente muy desarrollada vamos a hablar pongo un ejemplo no digo que así sea vamos a pensar en Bhagavan Ramana Maharishi en la India pues es que para conseguir que en una vida se ilumine esta alma puede haber venido desde hace miles de años viajando en encarnaciones o sea la calidad del alma está determinada por la reencarnación y si queremos hablar de que tuvo muchas vidas y que puede venir desde la raza Lemur solamente tendríamos que dirigirnos a aquellas almas superiores que han sido ejemplos para la humanidad es la única manera en irse yo al menos hasta ahora no he encontrado un dato que me diga cómo determinar si traemos o no ahora yo asumo que tenemos mucho del Atlante eso sí sin duda bueno es lo que te puedo decir Isaac sí pues nosotros estamos recibiendo las consecuencias de lo que fue la civilización Atlante por lo tanto kármicamente estamos ligados y por lo tanto se supone que hemos estado allí si no no tendríamos ninguna ligadura kármica en la cual vivimos actualmente y también se dice que las dos guerras mundiales que hubieron en el siglo 20 también fueron consecuencia de estas fuerzas Atlantes que resurgieron en ese momento produciendo lo que se produjo tal crueldad de matanzas de los hornos crematorios que fueron una crueldad tremenda es que realmente nuestra digamos nuestra esencia como seres humanos estamos pasando por muchas etapas y seguramente habremos estado como lemures como atlantes y actualmente en este momento yo estaba escuchando muy atentamente todos los comentarios tengo la sensación de que lo que estamos viviendo actualmente es una oportunidad que se nos está dando para poder reconstruir aquello que hemos destruido revertir el proceso revertir el proceso esto es reparar hacer la reparación de lo que hemos producido durante tantísimos años y esto es una oportunidad porque podría haber venido se dice que hay ciclos que se usa del agua en el caso de la Atlántida y el siguiente proceso alguien fue al baño y dejó el micrófono perdón perdón nada de perdón aquí hay que pagar 50 euros nada de perdón los que no estemos hablando en este momento cerremos el micro por favor sí síguele Carmen por favor en estos procesos de depuración como tuvieron que hacer los seres luminosos en la época Atlante que tuvieron que destruir toda esa civilización ha sido por el agua y en algunas partes que supongo que saldrá de la doctrina secreta hay momentos que la purifica la siguiente purificación es por el fuego sí entonces yo creo que las jerarquías divinas y estos seres luminosos habrán visto hacia dónde se estaba dirigiendo la humanidad y nos están dando esta gran oportunidad de reparar aquello que hemos hecho y cómo se repara como decía Isaac haciendo ese trabajo espiritual interno y de difundirlo lo máximo posible para que esto cale en todas las almas humanas para que haya esa redención interna no es yo lo entiendo a José Antonio en su postura que él ve que hay cosas en todas las épocas hubo matanzas inútiles remitámonos a la edad media sin ir más lejos que la vida no valía nada y el señor del castillo podía mandar a matar a quien le diera la gana esto es todavía esos remanentes de crueldad y de ambición que está llena el alma humana porque es la ambición la que conduce a ser a ir por los caminos cerrados y esto es lo que tenemos ahora en nuestras manos ahora sí que depende de cada uno de nosotros no depende del gobierno por favor olvidémonos de los poderes fácticos no depende de un gobierno ni de una persona ni de un grupo de personas yo soy libre yo tengo mi libertad interior para ir hacia donde yo pienso que debo ir y conmigo seguirán otros hasta que lleguemos a ser la masa crítica y cuando cuando se llega al punto de la masa crítica cambia el mundo pero el mundo no va a cambiar si no cambiamos nosotros de acuerdo totalmente he dicho exacto muy bien muy bien muy bien siempre recuerdo a todos que hace dos mil años pues andaba por ahí un un galileo un señor mal vestido con un grupito de doce que lo seguía como los que fueran que pasó dos mil años después eso se difundió y pudo porque nosotros no podemos hacer algo así pero tenemos que hacer esa conversión profunda de transformación hacia nuestra parte superior se puede como dice Carmen la masa crítica se puede llegar y por eso confiamos y creemos nosotros y tenemos esa seguridad de que se puede por eso estamos aquí por eso estamos trabajando cada quien como puede pero lo puede podemos hacer algo por los demás bien dejo a Enrique que estaba primero después seguirá Patricia y pues ya no llego yo en relación a lo que estaba comentando Emilce de las posibles encarnaciones en los tiempos remotos yo tuve la misma inquietud y hay un libro de Emilce que se llama las últimas vidas de acciones la traducción castellana llega a 30 pero la traducción inglesa llega a 48 y ahí lo que hace es desmitificar todo lo que nos ha dicho la antropología que nos pone ahí al neolítico y al paleolítico superior repite el nombre Enrique repite el nombre las últimas vidas de Alcione dice Lives of Alcione de Annie Bess y Led Bitter y en castellano creo que son las últimas 30 pero en realidad es que se divide en tres partes el texto pero a lo que voy es que tiene partes muy bonitas Emilce ahí te puedes ver si realmente hemos encarnado no simplemente la la cultura de Perú es muy interesante porque dice que son 12 mil años antes del nacimiento de Cristo o sea hace 14 mil años existió una cultura increíblemente desarrollada en lo que hoy se llama Perú dice este es un y empieza a hablar un poco de lo que fueron las encarnaciones en esa en esa época y luego hablando por ejemplo de la tradición egipcia también dice esa civilización maravillosamente exitosa duró sin cambios durante mucho tiempo igual que la de Egipto pero eventualmente se volvió decadente y allí es donde podemos ligar lo que nos estamos aprendiendo con Isaac en donde poco a poco se van retirando los bodhisattvas y los hombres no estamos suficientemente preparados para mantener la velocidad de crucero y mantener una civilización razonablemente sana y cada vez tenemos más oportunidades de hacerlo esta es una de las tantas pero con eso nos damos una idea entonces de dónde hemos andado durante cuántos años hemos estado y cuán lejana es la historia nuestra es nada más lo que quería comentarle a Milce porque es muy bonito bucear en estos en estos libros a ver muchas gracias muchas gracias permíteme un comentario le contesto después ahorita venía bueno sí dime no que en realidad lo he leído y que sí es muy interesante leerlo para verla también cómo se va ligando el karma de una vida a otra cómo van sucediendo las distintas cosas muy interesante gracias Enrique gracias a ti Milce ahora viene Patricia y después Elsie una pregunta muy buenas tardes a todos buenas noches obviamente se ha ido viendo que las dos anteriores antepasados han sido eliminados por agua mi pregunta es la siguiente quién determina quién vive quién muere ese es el karma los cuatro señores del karma se actúan de acuerdo a la literatura de la doctrina secreta dice cada civilización deja su continente es sumergido para que surja la nueva la nueva civilización que casi siempre son los remanentes del anterior que sobrevive no es que alguien determina para bien o para mal no ahí no se juega así la naturaleza y los ciclos y las jerarquías están más allá de nuestros limitados conceptos de bien y mal es un concepto mucho más profundo de los ciclos y de las humanidades y de las almas que están encarnando para su evolución cuando se agota una una raza podemos así porque empieza a degenerar y a haber problemas como vayan a los romanos los romanos duraron casi mil años pero ya al final era una una degeneración de todos aquellos principios que había ya no era vamos a decir sana la encarnación en ese en ese imperio entonces no es que hay alguien decida por sus que estos si viven y estos muertes no los ciclos que la naturaleza y las jerarquías están más o menos utilizando para que cada etapa de alguna raza se desarrolle y de su esplendor y después decaiga son los que lo determinan y por supuesto casi siempre se van los que no lo han hecho muy bien a eso me refiero ok muchas gracias sí él sí por favor y después Nuria él sí ahora ya no quieres a ver Nuria ya que él si no quiere no al hilo de lo que decíais que la que la masa crítica no redime a la humanidad así porque ya hay muchos que han hecho su trabajo y los demás pues se suman al carro porque hay mucha gente que piensa que llega un momento pues como ya lo que va a cambiar igual es la vida en ese planeta o en esa raza o lo que sea pero la conciencia no se regala la conciencia se gana sí totalmente muy bien les parece que veamos algunas cosas que he dejado al final bueno estas eran las preguntas que asumo que ustedes contestaron y que también sobre todo las últimas que estas son las que estuvimos sobre Prometeo se acuerdan qué opinan de esta serie de preguntas que estuvimos poniendo en las últimas sesiones o sea cómo las ven a ver Dora sí Dora perdón buenas tardes hola simplemente quería recordar de que cada raza y cada subraza cumple un determinado tiempo eso está relacionado con lo que tú has dicho de los ciclos no es cierto sí entonces cada raza tiene un determinado tiempo y dentro de esa raza cada subraza también cumple un determinado tiempo entonces todo estaría relacionado a los ciclos y de esos ciclos dentro de los otros ciclos para que se cumplan los tiempos en la evolución ¿no es cierto? sí o el plan divino que también se le denomina puede ser ¿no? sí sí es lo que considero gracias Dora otra vez en mi sí me quedó una duda respecto a esto del prometeo ¿la puedo hacer la pregunta? sí sí por eso puse las preguntas hay una parte que dice que el prometeo va a ser liberado por el hijo y he leído otras teorías que hablan de que hay una entidad digamos un ser al nivel de nuestro ego superior ¿no es cierto? del ego con mayúscula que está cumpliendo las funciones de de ego hasta que nuestro ego se desarrolle digamos y que sería liberado en una en la cuarta iniciación o sea cuando ya no sé si eso es ¿cómo lo ves eso? mira hay muchas versiones te lo digo yo cuando he dado esta charla que la dimos primero separada y después con Blavatsky pues se enriqueció mucho hay varias versiones una de las que me ha encantado bueno de las que me han gustado y creo que a algunos nos gusta y con algunas veces nos quedamos más es que Prometeo viene a significar lo que es el yo superior hablando ya del ser humano ¿sí? el hijo el hijo puede ser o el hijo de Zeus porque en uno en una de las versiones la de el dramaturgo este que fue apedreado porque reveló los misterios de Prometeo porque aquí reveló los misterios ay se me olvidó su nombrecillo de este cuate bueno ahorita me acuerdo él dice Esquilo Esquilo el hijo de Zeus o sea Hércules lo iba a liberar y esa es una versión de los mitos que una de las más conocidas en otra parte habla de Io el hijo que tuvo con otra otra de las mujeres que ya saben que a Zeus pues de repente buscaba mujeres humanas o semi-humanas y tenía hijos con ellos que eran los héroes los gigantes etcétera etcétera en otras palabras Prometeo es puede ser el yo superior y el que lo va a liberar es la personalidad transformada o sea regenerada que es lo que estamos buscando aquí es el hijo que nace de la parte vamos a decir de Zeus que es el demiurgo que es el que controla el ego personal su hijo como héroe ya transformado y eso lo dice en las estrofas que menciona Prometeo dice el hijo que vendrá lo destruirá a él también las parcas se lo llevarán no habrá remedio ahí está hablando del misterio de los misterios de Prometeo que fueron revelados por Esquilo entonces quiere decir que ese hijo somos nosotros transformados para poder volver a unir la mente concreta con la mente superior volver a hacerla otra vez una que es lo que el otro día decía Martín en la charla etcétera etcétera y eso es importante que lo analicemos pero esa es una versión Emilce que puede ayudar a entender vale a ver está Dora ahorita te dejo Clarisa y vas Dora sí para mí significaría Prometeo la jerarquía los Nishvatas los que nos dan la mente el fuego de la mente esa es la representación para mí sí no no y es así lo dice Blavatsky en los pasajes que hemos estado leyendo los pitris lunares o sea los que no quieren los que no tienen mente porque no la desarrollaron serían la jerarquía esa de los Elohim que dice mira mira ahora van a ser como nosotros sácalos de acá Blavatsky hace una diferenciación muy interesante a ver Clarisa por favor sí bueno hay otra cuestión que hemos de considerar que el discípulo somos todos Hércules en su significado más interno somos todos cuando el discípulo ha pasado por sus doce trabajos los ha cumplido los ha completado es cuando libera Prometeo o me equivoco es correcto no no es correcto está bien por eso los doce trabajos de Hércules que de alguna manera son quizá vidas para llegar a transformarnos ¿no? sí claro sí este aspecto no claro nos quedamos en los aspectos más como más sutiles de Zeus y tal y cual sin embargo este que es como muy cercano porque nos compete a todos este aspecto ¿no? o esta forma de abordarlo de explicarlo es más comprensible y realmente es que nos compete es nuestro trabajo en el que estamos comprometidos actualmente en esos trabajos de Hércules sí ya lo dice Blavatsky que el mito de Prometeo es más viejo que Esquilo no lo inventó ni nada viene desde la desde la antigüedad muy remota sí a ver si ahora ya volviste porque te llamé hace rato él sí ¿qué? no, no gracias ya lo fueron diciendo las otras chicas no, gracias vale bueno aquí pasa lo que antes estaba al principio aquí están todavía tenemos el próximo lunes estas claves chicos el 22 la última ah y quiero decirles lo siguiente le he mandado bueno hoy en la mañana le mandé a Nuria y le pedí que esperáramos que terminara esta sesión para que les haga llegar a todos el material para la pre el pre estudio de cosmogénesis o sea lo que yo Emil sugiere aprovechando la literatura de la condesa de Watchmaster y las recomendaciones del coronel Bowen y además agrego la guía de estudio con los pensamientos ahora no vamos a tener un pensamiento particular una cualidad vamos a tener sugiere que meditemos en la voz del silencio entonces yo voy a ir sacando párrafos de la voz del silencio cada semana para que lo vayan por lo menos si no lo pueden utilizar para meditación a profunda para que reflexionen sobre él y después los comentemos ¿sí? entonces esperen a que Nuria empiece a distribuir este material esta que tenemos mañana para los que aguantan mucho o sea tenemos psicología y teosofía ahí están las claves para los que quieran porque tenemos toda la semana y después vendrá Clarisa mañana también viene este chico de la rama de Clarisa y después vendrá el jueves viene Clarisa después el viernes viene no sé quién ahí ya no viene Daniel ahí no el sábado tenemos el miércoles tenemos el día de adiar aquí está bueno aquí está lo de Clarisa y lo de Ramón el miércoles es del día de adiar aquí están para los que quieran estar con Ramón mañana y con Clarisa el jueves 18 las claves correcto después está aquí la celebración del día de adiar es para que entren todas horas de España yo estaría ahí ejerciendo el poder por supuesto no porque es para la idea es tremendo leonino para que entre lo más que se pueda de hermanos y que puedan estar en la celebración va a estar muy interesante el sábado tenemos al venerable Tuchén Wanchén Wanchén este este lama o monje es muy interesante nosotros lo conocimos cuando daba curso yo en Barcelona cuando yo estaba en la rama Arjuna hace varios años y va a dar una charla una conferencia la importancia del valor espiritual y de la paz mental va a ser el próximo el próximo sábado es el sábado aunque aquí no veo porque está hasta arriba ¿vale? después sigue lo del domingo me faltó la conferencia de las 6 de la tarde del domingo no sé a quién le toca ¿estás por ahí Magali? no ya no está a las 6 está ¿quién está? está una chica no está está de José uno de Arjuna está que habla de estoy aquí que el domingo le toca así a uno de de ustedes por allá sí 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 está está enviada ya os mandaron está enviada al WhatsApp y está y está el curso de simbología y teosofía también 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 Carmen y en la noche tenemos otra vez para los que quieran también iban a colgar el de teosofía y psicología de mañana para poderlo ver porque se junta con otro este conferencia también ese lo van a a colgar lo grabamos y se lo mando a Nuria si lo va a subir para que lo suban ahí a YouTube lo subimos a YouTube sí ah ok no haya problema gracias gracias y después está esta del 27 de febrero con esta chica Raquel sí sobre si escuchamos al corazón me parece que va a estar muy bonita de la rama de Cáceres y después está la de la rama de Arjuna Tarragüeste 28 de febrero con el tema que ustedes ven ahí y el 21 de febrero a María con la vacuidad también para que ustedes puedan saber que hay para todos todo el tiempo sí vivimos comemos y todo adelante la pantalla exactamente a ver vamos a guardar silencio son las 8 y vamos a terminar con nuestra invocación voy a tener que cerrar los micrófonos porque si no esto va a ser peor que lo que ya dijo una vez Nuria mejor les voy a poner silencio y todos vamos a repetirla en petit comité por favor oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos y déjenme abrir abrir